Hola que tal amigos hoy aprenderemos a agregar vehículos a nuestro mapa vamos a irnos a la carpeta de hello custom edition vamos a abrir a hobo después vamos a abrir nuestro mapa y bien voy a extraer un vehículo vamos a irnos a heck plus a ver voy a pasar el video mientras carga no ya cargó siempre que digo eso cargarlo voy a mirar acá y voy a darle en vehículo va a extraer el ghost extracto va a extraerlo en esa misma carpeta le va a dar ok esperamos a que extraiga bien si vamos a caser vamos acá minimizamos acá cortamos con control x nos vamos a la carpeta de tags control b nos que si reemplazamos bien muy bien ahora me voy a ir a lo que es sapien me voy a ir acá objects units vehicles de 8 types agregar me voy a ir a la carpeta hr vehículos ghost y acá le voy a dar doble clic como ven ya se agregó le damos don ok acá seleccionamos el vehículo ahora vamos a agregar lo que es el vehículo las partes que queremos por ejemplo va a agregar acá que es el ghost lo voy a mover hacia allá bien y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle acá los tipos de juego en el que aparecerá el vehículo es la ayer ctf que no pidequil o val la idea es que le demos a todos estos bien por ejemplo acá dice slayer default ctf default king default o val default estos son para los normales estos ya son para los digamos slayer por equipo ctf por equipos que indicó por equipos y así debemos marcar todas las opciones si queremos que aparezcan todos los tipos de juegos si ustedes no quieren que aparezcan todos los tipos de juego pues le despalomean la casilla después lo ponemos otro a donde queramos que en este caso va a ser acá lo voy a mover hacia allá bien voy a mover perdón voy a eliminar este y volverlo a poner acá y listo ahora voy a agregar otro vehículo que va a ser bueno antes de eso le va a dar file 6 como ya les he mencionado anteriormente tenemos que ponerlo en el globals que es el centro de todos los mapas entonces vamos a guerrilla le damos control o escribimos que globals nos vamos a esta carpeta globals punto globals abrimos bajamos hasta donde dice vehículos y acá voy a reemplazar el ghost que ya está por defecto por el que acabo de poner los tres puntos y busco el ghost como pueden verlo acá está ghost mp vehículo le voy a abrir y listo e e halo solo acepta e 6 vehículos en un por mapa así no acepta más de 6 vehículos bien ahora cerramos acá perdón cerramos le damos que sí ahora voy a agregar un banshee un banshee por acá entonces le doy a types agregar subo subo me voy a vehicles banshee banshee mp done ok y lo voy a poner acá con clic derecho le pongo la posición acá arrastrando la flechita azul como pueden ver después le doy click al ghost lo cambio por el banshee como pueden ver pondré en el lado opuesto exactamente lo mismo el banshee y listo cerro acá le doy que sí convierto el mapa y cada vez que agregamos un objeto pues va a pensar más el mapa hello custom edition para que ustedes observen como quedaron nuestros vehículos es posible que crashe ya que tengo si se pueden dar cuenta open source y pues debe ser muy exigente bien ahí no mames creo que ya sé por qué me está crasheando hay que decir puta miercuri bueno nos vamos a f7 listo le voy a bajar el blue a 0.20 y listo ya debería solucionarse ese error bien ay no pero que está miercuri bueno voy a probar el mapa en otro hello ya que este maldito está aquí joder bien ahora sí acabadas mal listo listo ahora sí ya podemos jugar full lo que es el mapa como ustedes pueden ver acá nos aparece nuestro vehículo lo montamos y аю a b w y y a a a a a a le a a a a Bien amigos esto sería todo por este tutorial Nos vemos en un próximo video Gracias por ver, espero me haya entendido Cualquier duda en los comentarios la responderé